Hijos de presos políticos en Nicaragua y desterrados son las víctimas silenciosas de las que poco se habla. Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Dijo Jesús, pero que hoy esas palabras no se cumplen, porque la dictadura les arrebató el derecho a los niños de opositores a los que el régimen casó sin piedad hasta encarcelarlos. Les quitó a los menores el derecho de ser felices con sus progenitores, de vivir en tranquilidad en un hogar. Ante ello, Darío Noticias entrevistó a Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos, quien aseguró que el gobierno de Ortega violó una serie de derechos que van desde la privación de tener una familia, la cual está establecida en las leyes y tratados internacionales en las que Nicaragua es firmante. Pero lo más grave son las secuelas psicológicas que nunca van a sanar en estos niños, a los que el gobierno de Ortega les apresó a sus padres y les mandó al exilio. Dijo Cuevas al enfatizar que en la actualidad existen al menos unos 200 niños cuyos padres están encarcelados o decidieron migrar para evitar el asedio del régimen y muchos de los menores se encuentran sin la presencia de su padre o madre.